Bueno. Ah, pero hay que movernos de grupo, pues. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén contentos bien el día de hoy. Ya, ya, ya. Yo lo muevo, yo lo muevo. That's right, Chaos. Uh, Cloud. A nadie le tocó Undead, excelente. Aquí y abajo le tocó Enano, le tocó Teamont. La guerra era, no, me tocó una de las mejores. Y, eh. Y Eli también le tocó bueno. Sí, sí, me tocó bueno. Bueno, tocó bueno. Sí, sí, me tocó bueno, me tocó bueno. Tocó buenos, ¿eh? No son malos estos. Sí, que yo creo que me voy por las del veneno, ¿no? Esas son buenas. Las de distancia. ¿Viste por Infernal, no, Paivita? Dime que sí, ¿eh? Ah, sí, Paivita, ándate por Infernal. Seguí, Eli, seguí. Por su barraca, pues. Yo me voy por las de distancia, ¿no? Esas son buenas. Las del veneno. Ah, si quieres, sí. Si quieres opinar líneas, sí. Si quieres apoyar al equipo, esa es la tranquilidad. La tranquilidad la uso varias veces, no me convence. La tranquilidad tiene que tener un poco de suerte también para que te caiga bien, güey. Sí, sí. Y no hay acaso, tío. Ya, vamos a hablar de veneno. Ah, eso sí. Esa que estás haciendo ahorita, solamente afecta a las arqueras. Ah. La de la garrita afecta a las driades. Ah, ya. Vale, vale. Tardan una buena... Ah, son 120 segundos. O sea, es el doble de tiempo de lo normal. Sí. Tú te vas a enfrentar a un troll. Lo mismo. El troll, tú ya viste cómo se juega el troll. El troll, hasta que no tenga raciales, no se activa. Lo mismo en tu caso. Tú necesitas raciales para activarte. No tanto ley, pero sí, sí, sí. Lo más seguro es que el tipo se haya ido por el mamut. Tú ya viste el mamut, lo que hace. Sí, lo más seguro es que se va por el mamut. Normalmente tú, contra troll, debes ir el Shritch, la calavera. Tienes que ir el... ¿Cómo se llama? El launch time. Investigación finalizada. El anti-magic skins. Y el finger of death. Entonces, cuatro tienes que ir. Uy, estoy contra un mano. ¿Crees que se vaya a cuesta? Puede ser, ¿ah? Creo que sí, ¿ah? Yo voy a ir por Hulgan. 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 Sí, yo voy a rushar el héroe. O, ¿qué decir tú, héroe? No, 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 andá tú, andá tú. Andá tú, héroe. Investigación finalizada. No, solo uno puede ir, héroe. Tiene los tres que va a ir, héroe. El resto tiene que centrarse en mejoras a trabajar. Para sacarle provecho. Y... Sí, normalmente creo que... Supongo que eras McTaridon, ¿no? Sí, yo considero que sí. No, es que si van dos héroes... Comparten experiencia. Y van a compartir líneas, todas esas vainas. Preferible un héroe. Ese héroe que suba a nivel 10, nivel 11. Y ya después sale el otro héroe. Ahí estoy pusiéndolo, hermano. Mejora finalizada. Métale, te vamos a ir enfermido al humano. Sí, sí, sí. No, te estoy haciendo mejora. Ya ahí en lo que junto plata. En la siguiente ronda ya gusteo, ya. Vale. Están atacando la base de nuestros hermanos. Mejora finalizada. Las ondes. Uy, qué buen lugar. Porque ahí salió el infernal, weón. ¿Dónde salió? Habla bien. Cuando lo busquearon, weón. Vamos, que se muere. No, pero no va a ser mucho. Bueno. Están atacando la base de nuestros hermanos. Necesitamos minas. Necesitamos la de arriba o la de abajo. Creo que ahorita vamos a ir... No, la de abajo no. La de arriba. Yo creo que sí fue por el Cueza, ¿no? Sí. Es humano. Sí, fácil, weón. Mejora finalizada. Sigue por el Cueza. Eso. 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 Entonces, demonio va, héroe. Ya, entonces yo voy a ir a barracas. Están atacando la base de nuestros hermanos. Están atacando la base de nuestros hermanos. Bueno, yo me quedé en algo así, no estoy seguro. Me confirmarás. Pero era que si tú tenías como que tres edificios en una línea y el otro tenía dos, te daban como... Sí, o sea, es pasivamente tan oro, pero es muy raro que pase eso. El manso, ¿y qué vendría a ser el bañilería? Lo único que queda en tu caso es como el Surveyor Alkaos, ¿no? El demonio, a veces cuando están en su zona, empiezan a quemar, a recibir daño por segundo. Aparte de la armadura y vida. Esto es lo único que hace el bañilería. Mantiene un poco el asamirito con el Surveyor Alkaos. ¿Quién ganó? ¿Perdieron o ganaron? ¿Salió el Luch? ¿Quién ganaron? No, no llevó a salirlo. Te quedó 200, creo. Y ahora que has hecho T3, anda por principal 2 y ya sacas a tu héroe. Listo. Yo creo que ya lo vas metiendo T3 a Yelin, ese tipo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿En cuánto sale de mi caso, no? Obtengo la mina, creo. Me he metido T3. ¡Uy no! ¡No pierdas la mina! ¡Enano! ¡No pierdas la mina! ¡No pierdas la mina! ¡No pierdas la mina! ¡No pierdas la mina! Vamos, vamos. Archer and Imparty Fogger Archer Archer Estos dos vienen muy bien Ataque Speed Ataque Speed Estos tres vienen bien Este de aquí Si Vamos a hacer esos A ver Están atacando la base de nuestros hermanos Están atacando la base de nuestros hermanos Investigación finalizada Mejora finalizada Excelente Buen Se lo voy a puxar Tengo una herrería Me imagino que la de arriba El de acá Oye, los magos del Del Demon son muy buenos, o sea Bueno, yo creo que lo siguen bien Si, es lo más complicado Ah, para que den más daño las unidades Si te das cuenta ahora las unidades del Troll Tienen más daño Ahí salen más seis Y más cinco eso Por defecto Te da más ¿Cuánto hizo? Por defecto Les da creo que cinco por ciento O diez por ciento Pero si los busteas Aumentan más quince por ciento cada uno Mira, saco mago Creo que sí, ah Sí, va a ir que esa Yo creo que lo fuerzas O sea, le mete Le empiezas a meter Borregate 3 todo O ese tipo Lo único que va a hacer es mejorar base Y hacer magia O sea No, porque con la creza Incluso está deshabilitada El héroe Así, ni héroe va a poder meterte Lo normal es maquiterio, ¿no? Un buff infernales Aminario Oye, mira, dos infernales Piólogo Sí Recuperando Godmine Eh... Citra El problema de Citra El problema de Citra Es que No es Tanto de pushé Es más de apoyo O sea, ralentiza Silencia Invoca Creo que unas unidades Pero... Mejor un bacterion Porque un bacterion Cuando lanza infernal Hace como mil de daño Creo que donde cae Te limpias todo Una oleada tranquilamente Con el infernal y un bacterion Y... Vamos Goldmine Recuperado ¿A dónde lo manda? ¿Pilear? O sea, la idea de jugar un héroe La idea de que El primero que juegue héroe Combra sitems Combra tus sitems Lo normal Y vas moviendo las líneas Donde me hiciste un apoyo Vas moviéndote Claro, o sea, el héroe Tú lo controlas, no es como Soraya que ellos que solo... No. Por ejemplo, si ves que yo estoy sufriendo, acá vienes a apoyarme, todo eso vayna. Si ves que acá a Yelly la está sufriendo, vas a ayudar, todo eso vayna. Venga, tío. Ah, mira. Era el nombre. Va a ir a comprar ítems, ¿no? Puede irse a pegarla acá. Aunque puede que te mate, pero ten cuidado. No te mueras nada más, ya sería el polvo que tengo que ver. Be careful. Uy, llegan infernales para apoyar, excelente. Hay que mantener las minas nomás. Mientras más minas mantenemos, más fácil hacerla destruirla. Hasta yo me acuerdo que esto era más, los infernales estaban más rotos, ¿no? Creo que salían por línea. Sí. Pero era muy roto. Sí, no, estaba rotísimo. Ya, era muy... Compra tu bota y posión de vulnerabilidad. Lo más importante. Ahí tiene bota. Después, estate atento a que se refreshe el ítem, para que nuevamente lo compres y saques el ítem level 2 de esos. Vamos. Ahí vamos, mira. Dos. Están atacando la base de nuestros armados. Aún no he ido a base 2. Puedes aprovechar. Lep. Dos K. No te olvides de hacer tus raciales, ¿no? De corre. Ah, la corrupción es rich, ese. Tiene un finger of pain. Nos necesitan ayuda. ¿Cuál es tu inútil? Investigación finalizada. Está, dos K. Mejora finalizada. Vamos. Investigación finalizada. Buenísimo. Bueno, ya me estoy yendo, este, a full torres. Ya... Si lo mantengo en línea. Están atacando la base de nuestros hermanos. Cuando lo tengas nivel 12 o 11, por ahí ya saco ya el cooldown. ¿Vas a sacar el cooldown? ¿Vas a sacar el cooldown? Sí, voy a sacar el cooldown. Voy a ir. Dale, dale. Puedes atacar Malfurion, si querés. Malfurion también es muy molestoso. Sí, Malfurion es muy bueno. Si agarras a uno, ya murió, ya. Sí, está yendo por el caja. Tienes que molestarlo. Sí, sí, por eso estoy mojando las... Ya no puedo hacer más mejoras, ya. Las tonjas. Ya tiene ya la magia 1. ¿Cuánto tienes, este, leguita, de oro? Ay, no, ahí no tienes oro ya. Bien. Acá, este que se llama mercader. Este, ahí puedes comprar ítems más fuertes. Yo te recomiendo que vayas ahorita a la tienda. Mejores los ítems y también compres el vaina ese que te da mano. Excelente. Creo que se llama... La verdad, ni me acuerdo cómo se llama esa vaina. ¿Cayeron infernales por algún lado? Eh, creo que cayeron por arriba, cayeron por abajo. Sí, esa es la desventaja del primero que vaya héroe. El primero que va héroe tiene que... ...priorizar ítems con el héroe. Sí. Esa es una de las desventajas. Cómprate la bota. Nuevamente. Y el guante nuevamente. Cuando puedas, cómprate el guante y cómprate una poción. Y cómprate el pendiente de mana. Ya, listo. Ese es el tema. Pendiente de mana. Y el apotida invulnerabilidad. Esa es dos cosas. Esa es dos cosas la conocidas. Oh, ahora voy para allá. Estaba tratando la base de nuestros hermanos. Vamos, listo. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Mejora finalizada. Listo, lo estoy teniendo en base. Algo humano. Uy, 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 síguele, 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 síguele. Tiro el infundar. Ay, pero ¿cómo fallas el hipernal? Ahí, Vita. ¿Qué? Ya había aquí ahora. Cómprate el pendiente, cómprate la poti invulnerabilidad. Muéve tu informal. Mándalo a la línea y a que apoye. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Síguele. Ah, pero, 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 pero. Ya hay que seguir ahí, pero. Ya si alguien viene a... ...comprar ya que sobra. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Bien, lo estoy haciendo bastante, hermano. Oh, bueno. Mejora finalizada. Están atacando la base de nuestros hermanos. No te acerques mucho la base del enemigo, pero después que te maten con la habilidad. Muéve. Vestigación finalizada. D3. Vestigación finalizada. Excelente. Ya no compres nada. Ya no compres nada. Ahora que ya tú tienes esos... Lo único que sí sería con el pendiente de mana creo. Y la poti de invulnerabilidad. Ahora que tú tienes esos dos ítems level 2. Viste que antes salía por acá un... Comerciante, así un... Trader. Ese trader... Con ese trader... Recién vas a poder transformar el ítem nivel 3. Mira, infernal. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Buena. Jajaja. Cuando yo te aviso... Sí, da un poco. Creo que sí. No estoy muy al tanto la verdad. Trata de ahorrar 1.250 de oro... Para... El ítem nivel 3. Ahora sí. Mejora finalizada. Están atacando la base de nuestros hermanos. Están atacando la base de nuestros hermanos. Acá está el... El Traveler. Tienes que ir ahí y... Acá tienes que comprarle el Traveler del ítem. El que se llama... Eh... Piedra de encantamiento. Enchantment Stone. Ese que dice... Upgrade cualquier nivel 2. Ahí está en su nivel 3. Ese lo bradeas y... Uno de tus nivel 2 se va a bradear a nivel 3. Casi siempre es la... El... El... El guantecito de fuerza. Ahí está. Ahora yo voy a comprar un... Bueno, si querés cómprate otro. Yo... Yo no tengo para bradearlo ahorita. Así bradeas también otro ítem. Ah... No. Excelente. Muy bien. Ahora si quieres... Ahora si, ve haciendo raciales. No... No te quedes sin hacer raciales. Te coge. Y mejoras. Hay que... Hay que... Hay que matar... Hay que matar ese humano... Elia. Sí, sí, sí. Hasta ahorita lo tengo presionado en base. Pero... Lo están apoyando los Zed. Andate dos ya. Ese humano cae con tus mejoras. Ok. Está bien. Porque... Tus mejoras van a ser que... Le mete veneno... Le mete... Teneras unidades Zed. Y toda esa mierda. Eso no va a poder aguantar él. Vale. Ah, claro. Pues no. Puedo... Agregar un... Ajá. Cuando... Como tienes tantas unidades... Cada vez que disparen tus arqueras... Van a... Salir... Va a salir una especie de juego estelar algo así. Ah, ya, ya, ya. El... La lluvia es rara... No sé si. Sí, porque ya... Ya está magiado, Ian. Ya. Ok. Está bien. Vamos. Espérate. ¿Ves estos árboles de acá? Ya, de, de, de estos árboles no avances. De esos árboles... Ni se te ocurra comenzar a avanzar más rapazos enemigos. Ok. Eh... No te maten, el herber. Se publicpo. Está ahí. No tiene fermada, buenísimo. Contoor de tests. Está ahí, fue el gu rayo... Ese te poso, ni ari eso. Ok. Eh... La magia 3 es invocar este... ¿Cómo se llama esto? ¿Invocan algo los magos 3? ¿Magia 3? Sí, sí, la magia, el ruido, la primera creo que es reducción de armadura, la segunda es ese agarre de la naturaleza que torrutea y el tercero es invocar un tren, un árbol. Ah, excelente. Ese viene bien. Cuidado, que te maten. Hay que tratar de molestar al humano, más que nada. Cuidado, 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 cuidado. Ahora sí te van a empezar a hacer daño, porque ellos tienen muchos mejoros de ellos. Cuidado, cuidado. No sé. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Están atacando la base de estos hermanos. Están atacando la base de estos hermanos. Nosotros hermanos necesitan ayuda. Ahí está, asco, ¿dónde tenía que salir? ¿Dónde tenía que salir? Ahí, vinieron a los dos seres a apoyar Sí Avísame con la gente, ahorita estoy informando nuevamente Y entre los dos intentamos aparecerlos Vale La siguiente... Cuando ellos nuevamente se muestren sus héroes Pues bueno, los intentamos aguantar Los 100 héroes no van a poder aguantar Sí, pues Los vamos a forzar a meter su Stam ese y van a gastar mano O que el humano compre un día de... ...y gasté oro La idea es que el humano sea el que gasté los... ...no sus aliados Así se apestrase ahí Sí, sí Están atacando la base de nuestros hermanos Compramos a ver ¿Alguien tiene para comprar torre? Eh... ¿Cuál? ¿La del... ...mortal tower? Mortal, mortal, mortal Yo lo gusté, yo lo gusté No, no tengo pero mortal, me falta No, no, no No te acerques mucho la torre, la base No, no, no No te acerques Te vayan a matar No, no, no No, no, no En la siguiente En la siguiente yo compro el mortal, ¿no? Ya Yo te lo compro, ¿no? Dale, dale Bien, bien Tira el cifrón ahí Está ralentizado Buena, 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 buena No te acerques Es la mierda de hacer pues ¿Lo destruyo? Sí, sí, destruí hay que hacer eso nuevamente vamos lo siguiente es que hay que invocar unidades y cuando estén tus unidades de jelly llegando compramos nuevamente un mortero no pero saca unidades no no saca unidades no no saca unidades no no usas eso yo no sé si en caso de vida o muerte una mierda cuando peguen a las unidades que maten a los magos a los que están atrás están atacando la base de nuestros hermanos están atacando nuestra base yo diría cloud que cuando estén atacando unidades con tu cooldown vayas atrás e invoques a tus cositas esos y mates a los de a los magos pues el problema es que ellos van a estar ahí con sus héroes vale porra sigue sigue como así no lo vamos investigacion finalizada investigacion finalizada toman ahí asi fue bien Nuestros hermanos necesitan ayuda corre 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 que salen en el mundo no lo vamos no lo vamos es el que esperes al que pase su 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 pasión y sale el mercante ayudo acá y voy por el mercante estoy ni bien vale yo estoy haciendo furos raciales nuestros hermanos necesitan ayuda o su 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 mi su 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 Allá va a poder sacar héroes y ya puede ir a por mejor, ¿ya? ¿Quién me frició? ¡Ay! ¡Uy, se muere! Están atacando la base de nuestros hermanos Puede ser Están atacando la base de nuestros hermanos Investigación finalizada Investigación finalizada ¡Ay, mire! Cuando puedas ya saca tu héroe, mire ¿Cómo, cómo? Cuando puedas, digo, ya saca tu héroe, mire Ok, claro Porque ese malpuro lo vas a ocupar obligatoriamente Esa nova de los hermanos ¡Están atacando la base de nuestros hermanos! ¡Están atacando la base de nuestros hermanos! Y a ver, Malfurio, ¿no? ¡Ahí va! ¿Ya les Malfurio, pa? ¡Gracias! ¡Vamos, Malfurio! La Tierra y yo somos uno. Mejora finalizada. Están atacando la base de nuestros hermanos. ¿Qué amenaza a estas tierras? Dormir me ha puesto lento. Voy a dar ayuda acá, para los magos. ¡Nuestros hermanos necesitan ayuda! Así se hará. Ashcero Dalador. Anu Dora. ¿Están atacando la base de nuestros hermanos? ¡Somos uno! Ah, está haciendo la magia también. Y me pasa a nivel 3 de base. El demonio con nivel 3 y con su última habilidad. Y con su última magia y yo me destrozo. Vete bien, vamos a matar. ¡Vete bien! ¡Vete bien! ¡Vete bien! Me sacaron peor. Están atacando la base de nuestros hermanos. Dormir me ha puesto lento. Por Calinto. Dormir me ha puesto lento. Así se hará. Ashcero Dalador. Están atacando la base de nuestros hermanos. ¡Es una investigación finalizada! Ashcero Dalador. Por Calinto. ¡Alguien Dora! Así se hará. Ashcero Dalador. ¡Alguien Dora! No puedes meter a Tumpi. Por Calinto. Alguien Dora. Por Calinto. Me voy a ir a Nexo T3, ¿no? Y la magia 3 es invocan, creo, ¿no? ¿O no? En los trens. Vale. La mierda me estuvieron. ¿Lo necesitan ayuda? ¿Están atacando la base de nuestros hermanos? No. No. ¿Qué es eso? ¡Venga! ¡Venga! Por Calinto. Están atacando la base de sus hermanos. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Algo anda mal. Así se hará. Anu Dora. Vale. Están atacando la base de sus hermanos. Por Kalindo. Anu Dora. Así se hará. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Así se hará. Hasta la ocasión la que puedo hacer en una ocasión. Un punto de detalle. Tengo que tener el susto. ¡Tipo de perra, no! Me mató el nombre, ¿verdad? No, pero no es posible. Bueno, lo que hay que hacer es ir por los héroes, ¿no? Yo tengo el enredador con el Malfurion. El Infernal luego. Y bueno, Buda, Poca y Tampus. Creo que sería buen combo. No sé. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Por su naturaleza. Están atacando la base de nuestros hermanos. Vale. Investigación finalizada. ¿Qué amenaza a estas tierras? Anu Dora. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Yo tu último. Vamos. Sí, sí. Sí, sí. A estas tierras Algo anda mal Investigación finalizada Están atacando la base de nuestros hermanos Vamos No me hagas perder el tiempo La tierra y yo Están atacando la base de nuestros hermanos Necesitan ayuda Por Kalindor Gracias por ver el video Así se hará. Están atacando la base de nuestras zapatas. Somos uno. Algo anda mal. Clau, ¿las has necesitado? Así se hará. Clau sigue con vida. ¿Las has necesitado? Perdón, dime. Estaba preguntando si había lanzado a Titan. Ah. Ah, otra vez igual. Sí. ¿Lo paras? Sí, sí, lo perdía. Ah, excelente, excelente. Voy a retender. Creo que voy tenso. Mejora finalizada. ¿Qué amenaza a estas tierras? ¿Pueden ayudarme acá? ¿Pueden mandar unidades? Mándenle unidades, mandenle unidades, mandenle unidades a mi base. Manden todas las unidades que pueden a mi base. ¡Mándenle unidades a mi base! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ahorita? Mándenle unidades, nada más, mandenle unidades. Mándenle unidades, ya. Que no se acerque a mi base. Mándenle unidades, mandenle unidades. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Para! ¡Eh, el rock es suficiente! ¡Eh, suficiente, suficiente! Estaba uno a uno con él. ¡No se acercó, huevo! ¡Dame, madre! Están atentos por si me tienen que curar la base, huevo. Ya. Háganse... Háganse armadura de base, huevón. Porque ahorita les van a meter un nuke y van a perder todo. Uy, no tocó el corte... Ah, no, sí, sí tocó el corte, huevo. Háganse armadura de base, háganse armadura de base. Veo que tienen cero armadura de base. No, ya tengo uno ya, me estoy haciendo dos. Dos. Anu Dora. Aficia. Aficia. Investigación. Calihan. Ashterovallam. Anu Dora. Ashterovallam. ¿Dormir me ha puesto lento? Están atacando la base de nuestros hermanos. Anu Dora, por Cali. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Nuestros hermanos necesitan ayuda. ¿Para que la magia se mueva? No. A ver, a ver. Nuestros hermanos necesitan ayuda. Mejora finalizada. Nuestros hermanos necesitan ayuda. ¡Vamos! Están atacando la base de nuestros hermanos. La tierra y yo somos uno. ¡Socos, cientos, cincuenta! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Hola Yeligol! ¡Hola Yelvenro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a comprarte esto, este, mano. Que tiene acá, el... Se llama el Bob Hammer. Que da fuerza y con eso reparas también los edificios. ¿Qué? ¿Con el Bob Hammer puedes reparar edificios? Sí. Es un ítem acá. No sabía. Está bien, ¿no? Que nuestra humanidad se sienta a estas tierras. Por Kalimdor. Dormir con el pistole. No, no, no. No, no, no. No... No, no... No, no. No, no, no. va a llegar mi titán, vamos a ver, si lo tienen dos de armadura de base, le tiramos el último weapon no, no, no 3000 no no se le va a poder matar la continua ahí nomás bueno lo maté ahí lo vi puede que te tire titán sigue atento aquí matase al troll o al no un troll por calentor la defensa de base uy no por eso te dije que no te acercaras lo mataron por eso no tienen que acercarse eso pero gastaron stomp o como fue si, gastaron stomp viene titana por colina los hermanos necesitan ayuda siguiente voy a mandar el air ecaus así se hará tratemos de puchar tratemos de aguantar acá con tu al DL investigación finalizada ahí llego, ahí llego ahí llego ahí llego las unidades no me acaban de avanzar se levantamos se levantamos se levantamos se levantamos es que tengo la generación de vida manseada le destrozamos ayudamos a mi a mi recado eehh garrion a mi recado a mi recado al collar a mi recado si garrion a mi recado a mi recado a mi recado a mi recado bebé Puedo matar a los magos por detrás. Cuidado que te pueden atacar. Acá se llama el martillo de Boba, por si alguien quiere. Que lo recomendable sería que Paivita sea el que lo chape. Porque da... ¿es de fuerza? Si, ese da fuerza. Tengo curación, tengo curación, tengo curación. No se le puede parar. Cuidado. Están atacando la base de nuestros hermanos. Así se hará. La tierra y yo somos uno. No se le puede parar. 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 Lo que se le puede parar. No se le puede parar. No se le puede parar. Oh, titana. Oye, este... ¿Ya le moriste, Boba? Si, si. Cuando el boss enemigo esté por cerca de tu torre, sacas tu boss. Ya está. El tuyo le hace contra él. Solamente creo que es mil setecientos cincuenta. No sé qué es lo que está pasando por ahí. Necesito que sea de noche. De ahí lo pucheo. Porque mis unidades tienen generación de vida de noche. Hola, perdón. No sé qué es lo que está pasando por ahí. Tenemos a... Algunos de los 3. O sea, no a ustedes. Sino Fangore. Dos o... El otro... Invocan unidades? A CU movie. Unidades extra, dices? No, no. O sea, como el... Porque yo tengo una magia que es que... No, 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 ninguno, ninguno invoco ni a eso Ninguno, ¿no? Eso es Zalanded, por ejemplo Eh, ninguno Bueno, Antonia, que ya sacó ya el héroe Él invoca los elementales de agua nada más Ay, excelente Bueno, no tengo ayuda Porque aparte quita buffes Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla Y como tú tiras el caos, yo te voy a tirar el nivel de caos Si, lo expusamos por ambas líneas Espero que lleguen a... Más o menos que crucen de los árboles Y ya tiramos, ya tiras tu recaos Ahí está, acá Ahí está, acá Ahí está, acá Tenemos un poco Bueno, ya lo tiraste allá Invoca unidades, ya Porque lo tiraste muy adelante Invoca unidades, ¿sabes? No sé con unidades porque van a ir para ayuda a ese tipo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo tiraste Aquí está Ahí está Ahí está Ahora está por caliño así se hará asterolador así se hará por caliño asterolador 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 así se hará por caliño así se hará nuestros hermanos necesitan ayuda qué amenaza a estas tierras asterolador están atacando la base de nuestros hermanos por caliño así se hará por caliño por caliño acaso me salió otro ítem para Spagriper esos guanteletes que dan más vida y más carnadura llegando su base uy con 3 infernales nuestros hermanos necesitan ayuda por caliño ahí abajo ahí abajo necesita ayuda un lado va bien y abajo también va bien va bien no sepes tanto ten cuidado se puede matar si no, no vamos a hacer carga uno deje huy esa base tiene la madura 2 pero necesitamos History tirale, tirale, tirale ultimo un tan lo tiramos ultimo? ultimo 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 uy queda anda Le estoy disparando cositos. ¿Aguantarás? Ahí viene mi sonido. Lo busco a ver. Trato de aguantar, ya le trato de aguantar. Enano, hay que ir acá. Vienen Antonidas. No, me mató. Creo que no, a ver. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Ya carga nuevamente, ya carga nuevamente. El último vipo. Un minuto, un minuto. Traten de aguantar, porfa. Lo están reparando los cosas. Lanzo titán. ¿Lanzo titán? A su madre. Creo que no da tiempo, ¿no? No. Lo hizo justito. 30 segundos. Que tienen los que reparan ese problema. No, es una unidad que ellos tienen. Disponen de esa ventaja. Sí, sí, sí. Ya está intentada. Aguantemos un juego, nada más. Cuidado. Ese, paguita, vete. Qué tal. Lo mataron, lo mataron. Tienes. Excelente. Quiere... Destruye el Mortal Tower, ¿no? Apenas... Cuando estén por romperse los mortal pavos, de momento no. Al de Hengore, al de Hengore, ¿ah? Sí, sí, pego el... control el mío para que le pegue al de Hengore. Oh, este... destruyo el... la torre, ¿no? Si no la captura. O lo atrae, cuidao, cuidao. Un dragon. Me viene a Antoni, ¿eh? Lo destruyo. Hasta que le pegan. Dale, dale, que sube, lo destruyo. Todavía, todavía. Todavía, todavía, todavía. Oh no, ahí viene, ahí viene. Último golpe... Ya, destruyo. Están atacando... Igual tú que le pego al titán para que... Cuando tú lo tires, sea más fácil de derrotarlo. Ya. Vale, vale, chévere. Ya le quité casi la mitad de la vida, así que estamos bien. Sí, 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 sí. Están atacando la base de nuestros hermanos. Uy, no, era que destruyamos acá arriba también. Ah, no, esa no la vi, weón. No lo puede ser. Bueno, tan lejos no va a llegar ese... Ese disparo. No le sirve mucho. Seis, quince, quince, quince... Uy, ese titán... Uy, ese titán... Ope, dale. Tres, dos... Tienen toda esa armadura de base, ¿no? Qué amenaza a estas tierras... Pero te va a hacer lo mismo. Están atacando la base de nuestros hermanos. Y... O sea, tú te defiendes tranquilo con tu titán. Arriba tienen... Arriba sí... Un poco te ayuda porque no... No puedo permitir que avancen. Claro. ¿Y eso qué hay? Ah, titán. Sí. Pero se va un poco, ten cuidado. Que vengan las unidades de Jelly. Y ya... Cuidado, Manolo. No, pero tú... Bueno, ya no importa ya. Están atacando la base de nuestros hermanos. Por calma. Ya, no importa. Tú te lo rompes fáciles. Te matas, capi. Sigue tú. Te voy a cuantitón abajo. Que... Uhhh... No... Vamos a tratar de apoyarme. Apoyar. Ahora se, quiero mi titana. Hay un poco de ayuda arriba. ¿No? ¿Necesitas unidades, Claude? Si puedes, si puedes sacame de los magos, los magos y voladores Ahí van ¡Ay no! ¡No voy a morir! ¿Te mató? ¡No! Por favor, no puedo avanzar esa cosa, que no avance, güey ¡Mate a ese titán, güey! Ahora bajo, ¿no? ¿O lo controló bien al titán del humano? ¡No! ¿Se murió, no? Sí, sí, esto lo tengo, nada más por si hay que meter último, güey, y pongo a su baño ¡Ya! Están atacando la base de nuestros hermanos Ah, sí, el daño, a los míos, enfocada, está bueno A los, a los de... ¿Cómo se ve este loco? ¡Antonis! Nuestros hermanos necesitan ayuda Están atacando la base de nuestros hermanos ¡Así se hará! ¡Por Kalindon! Investigación finalizada ¡Qué amenaza a estas tierras! Otra vez le he llegado, no sé si le hace titán En la siguiente que te pushan ya tienes que tirar titán, ¿no? Porque tu titán es el único que está... Bajo nivel Ya, está bien Porque tu titán es el más fuerte entre los tres Uy, no te acerques tanto, Matt Kerrio El de abajo usó Stump No, Matt Kerrio Arriba va titán, ¿no? Asesinado Sí, 25 Están atacando la base de nuestros hermanos ¡Qué amenaza a estas tierras! ¿Ahora para tirar mi siguiente titán? Está grave, ¿ah? 5k de oro 5k Por Kalindon Pero el otro también, ¿no? El del frente Así se hará Mmm... Con la siguiente oleada Salen tus unidades y si tiras titán ahí Aunque mejor no... Falta un poco, creo Porque no tienes oro, sí No, no, no No, no, no Tentando de poner a la par, ¿no? Cuidado, vos, que te pinta a estar por ahí Bueno, bueno La tierra y yo Yo luego solo voy a necesitar ahorrar para titán Porque ya tengo... Voy a tener todo casi al máximo Así se hará Bueno, y para el héroe, ¿no? Eh Nada más Nada más Anu Dora Investigación finalizada Ahí está Por Kalindon Así se hará No, se acabó la noche Este tan viene bien Cuando creo que es de noche, ¿no? Nuestros hermanos necesitan ayuda Tendría más apoyo Así se hará O sea, aguantaría más No, 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 no No, no, no No, no, no Por Kalindon Por Kalindon Ay, perdésísimo Niñen Para la tachota Están atacando la base de nuestros hermanos Uf, bueno, a ver Somos uno Ah, pero necesitas el ítem nivel 2 para el Yeli Está nivel 1 tu ítem Sí, 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 sé No sé si lo puedo comprar ahorita, compro otra botita y se automáticamente... Sí, lo puedes comprar ahorita Te quedas con el ítem y cuando sea nivel 2 algo ya se transforma Ya, excelente, excelente Uy, 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 verdad, pero... Está puché a esa línea ¿Me lanzará el humano? No creo ¡Hanul Dora! Cuidado, guau, que suelte en gel Bien, bien, ahí me quité una buena carga del orto Dentro, dentro Así se hará Asterodad Por Kalimdor Están atacando la base de nuestros hermanos Ok Bueno Qué amenaza A estas tierras Nuestros hermanos necesitan ayuda Asterodalador Por Kalimdor Investigación finalizada Ya me chingó esa titán ya Así se hará Están atacando la base de nuestros hermanos Por Kalimdor Por Kalimdor ¿Qué dicen? Sí Ah, pero yo estoy lejos, weón Es el pedo ¿Más querido? Está cerca, está cerca No, no, dice Por Kalimdor Asterodalador Así se hará La atrapó, la atrapó, la atrapó La atrapó, la atrapó La atrapó, la atrapó La atrapó, la atrapó Atrapado, atrapado Atrapado, atrapado Por Kalimdor Así se hará Así se hará En el ultimo Así se hará Aquí está el otro El otro El otro El otro El otro El otro ¿Pueden sacar unidades? De mi base? Sí, 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 sí Yo tengo el oro No te preocupes No, no, saca ahorita Saco ahorita unas cuantas Para que no llegue el titán Ya Unas nueve, diez así A ver sí Así se hará Ufff Que bien Antónidas Se muere, no? Si, ya se murió Se muere, bueno Ya, a ver Nuestros hermanos necesitan ayuda Listo, tengo todo al máximo Vamos, pues, tira tu... La verdad, pero Nunca sacas el titán aquí, güey No, no, nunca sacas el titán Lo estoy poniendo sin necesitar el titán Uy, ¿qué fue? Eh... Ahorita es buen momento para sacar titán Porque es... Noche, noche Vamos a esperar que Que salga... Oye, abajo está el héroe Oye, abajo está el héroe Quiero cruxar No... No, no, no Tiene hacks Ahí sale mi tita Nuestros hermanos Dormir me ha puesto lento Así se hará Investigación finalizada Así se hará Por Kalindor Ashterodalador Así se hará Están atacando la base de nuestros hermanos Ashterodalador ¿Alguien tiene full mana? Yo no sé a mi mana mucho Para que boostees esto La guerrería Ya ahí va ¿La horita? Sí, sí Son tres minutos, seguro eso Ya, ya Ya, ya No sé Ahí ahorita te ayudo en tu... En tu... En tu titán Así se hará No, es verdad, huevo Mi titán, madre Investigación finalizada Ashterodalador Si lo gusté, ¿no? Sí, sí, sí Algo anda mal No tiene patita en el troll Que no saca Ok ¿Uso esto? No, no, no No, bro, no No tiene, creo, ¿no? No tiene, creo, ¿no? Hay que ser atento, no me voy a sacar Por si que se dé daño, ¿eh? Mira esa barraca, mira esa barraca Arriba, arriba, arriba Último bico, no la de acá ¿Cuál? ¿La de arriba? La de troll, que está arriba La de atrás, arriba Dale, dale, dale Verena Destruida, ¿no? La tierra y yo Somos uno Mejora finalizada A ver A ver ¿Qué amenaza a estas tierras? Uy, eso es Tom, Sora, pero no... No, no ha sacado el caos No ha sacado el caos ¿No tendrá? No creo Debe tener Ahí lo ha perdido bien Ya lo perdió bien Le perdió esa 2 Vamos, vamos arriba Uy me mataron, como me mataron? No vi wey Me distraje Bueno, ya, 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 otra vez Ahí sale mi recado, ¿sabes? Vale Ahí luego hay... Ahi estamos a giro Vale Este también puede ser, ah? No ha sacado recados No tiene para el recados, no le da el oro Ah excelente, le llevan cosas infernales, ah? No tiene, no tiene, ya usaron el stun también Tenemos ultima weapon, ¿no? Si, si, si Hay que tener cuidado nada más porque ellos tienen stun Ay, coche, estaba en el rango Tira el stun, tira el stun, tira el stun ¿Lanzamos ultima weapon? Si, a Hengore Ya, go, 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 ultima weapon, Hengore ¿La perdió? Siii Si Ah, ya Me recado en medio Got, got No, no, poder limpiarse el push show, ya Si, ya El Xerox se aguanta Dicen No tiene nada, ya No tiene nada, ya No tiene nada, bro Acá también, mira Mi recado sigue ahí, bien parado No hay No hay Ah, ya, perdió la Se ganó Si ¿Perdió la principal? Ya, listo Si, ya perdió la principal, ya GG Complicado ya que ganen yo Mejora finalizada Ya salió, ya Mejora finalizada Uy, ahí viene Si se pudo Ahí viene el mamut Oye, esta esta buena, ah Con esta torre puedes atraer al héroe caos Eh Porque le pegas Nada mal Nada mal Ya esta, vea La destruyó porque Alguien ha llegado a caos Generoso Que Dabuz también se lo jugó, weón Cómo voy a dejar su barra acá a nivel 3, weón Muy bajo, se lo tomé a mí Good, good Good, good Última weapon Good Me quedé sin mana Oficialmente Algo anda mal Ya, pero ya lo perro abajo de la mañana Ahí viene Qué buena Qué buena Están atacando la base ¿Qué es el mamut acá? La tierra y yo somos uno Nuestros hermanos necesitan ayuda Oye, muy buenas raciales las del Ehhh Si Night Elf Si son buenos hermano Es muy molestoso ese el elfo Si God, God Me gustaron mucho las infanales Si o no mano? Fue una mejora esa Y antes estaba más rota Si Si Molestoso Si A la mierda Así se hará Está bueno Yo le dije a A mi que era Para mi era Bueno, pe gente Espero que les haya gustado La partida del día de hoy Recuerden que me pueden seguir como Yelitan que abajo en Twitch Yelitan en YouTube Y de la misma manera en Facebook Y en TikTok Estamos aquí con Hemos ganado nuestra partida de War of Races Contra compañeros La anterior la perdimos Esta la ganamos Así que creo que es un empate técnico Así que nada, pe gente Espero que les haya gustado Recuerden que estamos con los videos de Salón AM Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Hasta luego Bueno Gracias por ver el video